¿En qué medida influye la alimentación en la salud mental en tu mente? Absolutamente, Luis. Estamos en una crisis de salud mental. Estamos en una crisis inmunológica. Estamos en una crisis alimentaria. Estamos en una crisis social que no creo que hayamos visto en nuestra vida. Tal vez en los años 60 hubo un poco de disturbios, pero yo tenía como 8 años. Lo que ha sucedido es que nos hemos confundido tanto sobre qué comer y nuestra dieta ha cambiado al grado de provocar enfermedades clínicas y la mayoría de la gente no entiende la conexión entre la comida y el humor. Así que a tu pregunta, ¿cómo afecta la comida a nuestro cerebro? Bueno, en mi libro llamado The Ultramind Solution sobre cómo el cuerpo afecta a la mente, A menudo conocemos el efecto mente-cuerpo que es real, pero también ocurre lo contrario. Resulta que la comida es probablemente el mayor impulsor de la difusión en el cerebro cuando se trata del estado de ánimo, el comportamiento, la atención, la memoria, y eso no es solo hipotético. Pero hay todo un departamento, por ejemplo, en Harvard de psiquiatría nutricional, en Stanford de psiquiatría metabólica, los he tenido ambos en mi podcast, The Doctor Pharmacy, los médicos de estas instituciones hablan del papel de la comida en el cerebro y el estado de ánimo. Vemos la depresión, la ansiedad y el estrés. Resulta que cuando se come la dieta americana, o también conocida como dieta triste, esta dieta estándar, las personas están dañando sus cerebros de manera que crean inflamación en él. Ahora, sabemos que la enfermedad mental a menudo es un cerebro inflamado. Cuando te cortas, te infectas, está rojo, caliente, adolorido, inflamado. Si te haces un esguince de tobillo, te duele. Cuando tu cerebro está inflamado, no duele. La única forma en que tu cerebro sabe decir, ay, es deprimiéndote o poniéndote ansioso, enfadado o teniendo consecuencias más graves. La comida que estamos comiendo, mayormente azúcar, almidón, ingredientes procesados, aditivos, la falta de grasas buenas, el predominio de las grasas malas y aceites refinados, la falta de nutrientes, es decir, el 95% tenemos deficiencia en grasas omega 3. Más del 90% carecen en uno o más nutrientes en el nivel mínimo para evitar la deficiencia. En el estado de ánimo, como el folato, el magnesio, es increíble para la ansiedad, el hierro, el zinc, la vitamina D. ¿Has oído de la tristeza invernal? Es por falta de vitamina D. Así que sabemos de esta conexión entre la comida y el humor. Los ensayos clínicos han sido asombrosos mostrando que las personas comen una dieta de alimentos integrales y se deshacen de la chatarra realmente, pueden deshacerse de la depresión. Veo ataques de pánico, trastornos de ansiedad a menudo causados por los alimentos. Un ejemplo, cuando comes azúcar o almidón, tu nivel de cortisol sube, que es la hormona del estrés. Entonces, tu adrenalina sube, así que si comes un bagel o una galleta, tu cuerpo tiene la misma reacción que si estuvieras huyendo de un tigre. Vaya. Eso puede crear ansiedad. Internamente con el pico de insulina. Internamente. Sí. Sí. Podrías estar tranquilo y respirar antes de comer, pero si comes toda esa basura, tu cerebro y tu cuerpo lo van a sentir. Entonces, ¿qué sucede en el cerebro cuando estás comiendo un bagel o un cono de helado o lo que sea? Y va a tu intestino, eso envía señales a tu cerebro y luego comienza a… ¿qué hace eso? ¿Lo inflama en ese momento? ¿Se necesita tiempo para inflamar algo? Sí, hay muchas cosas que suceden cuando se come en general almidón y azúcar. Es el 60% de nuestra dieta. Es comida ultraprocesada. Son los ingredientes principales, maíz, harina y azúcar, que están en todo. Lo que sucede es que tienes un pico de azúcar en la sangre, que luego crea un pico de insulina, al mismo tiempo un pico de cortisol y adrenalina. Esa es la primera fase de la respuesta. Claro que afecta a tu hígado y arruina tu colesterol, pero lo que sucede después es preocupante. Conduce todo el combustible disponible en su torrente sanguíneo de todo lo que has comido, el azúcar, almidón y cualquier grasa mala, a sus células de grasa. Es un camino de ida a tus células de grasa llamadas adipocitos alrededor de tu vientre. Esas células de grasa, a su vez, crean toda una serie de productos químicos como las hormonas, el marcador inflamatorio y los mensajeros. Y hay transmisores. Es bastante sorprendente cuando lo miras. No es solo para sostener tus pantalones. Hay grasa allí. Está haciendo cosas. Cuando comes, así impulsas el hambre. Almacenas la grasa, apaga tu metabolismo y literalmente lo retarda. Y peor aún, la grasa se bloquea para que no pueda salir. Es como un solo sentido. Solo se puede entrar. Entonces, además de eso, libera todas estas moléculas inflamatorias llamadas adipocitoquinas. Van a tu cerebro y entonces crean inflamación. Es un efecto secundario de nuestra mala alimentación. Si comes una galleta no te va a matar, ¿verdad? Pero si estás día a día comiendo así y estamos hablando del estadounidense promedio con una libra casi de harina y azúcar al día. Una libra. Como 152 de azúcar y 132 de harina a la suma es. Y sé que no estoy comiendo tanto y tú tampoco. Así que mucha gente lo está compensando. Sí, sí. Así que la comida afecta a tu estado de ánimo seguro. Sí, no solo eso. Fue sorprendente y no sé si tuviste a David Blurmader en el programa. Él escribió Brainwash y habla de lo que le sucede al cerebro cuando no comes alimentos enteros y comes esta dieta americana que todos estamos comiendo. Desconecta el óvulo frontal de la amígdala. ¿Qué significa eso? El óvulo frontal es un adulto. Es el adulto en la habitación. Es como si pensaras que vas a golpear a ese tipo, pero dices, mejor no lo golpeo, ¿verdad? Sí, sí, sí. Ese adulto en la habitación es tu yo superior. La amígdala en tu cerebro de reptil es tu cerebro de lagarto. Va a correr, luchar o huir. Lo que sucede es que fisiológicamente estas partes del cerebro están conectadas. Pero cuando comes basura se desconectan. Así que estás reaccionando desde la amígdala sin ninguna supervisión. Por eso vemos ese nivel de división y odio. Es decir, toda la agitación que estamos viendo en la sociedad, gran parte de eso tiene que ver con nuestros cerebros en constante activación por este insulto reptiliano que está impulsando el cambio de comportamiento. Y existen más datos para apoyar esto. No es solo una teoría. En las prisiones, si les das a los presos comida saludable en vez de toda la basura que comen que es pésima, hay una reducción del 56% en los crímenes violentos. Si añades un multivitamínico, reduce un 80%. No puede ser. Si miras a los niños en los centros de detención de menores, les han hecho ensayos clínicos. Puesto que estas personas están encerradas, es un gran estudio. Este tipo de estudios son difíciles de hacer porque en su mayoría somos libres. Los llamamos humanos de vida libre. Cuando estás encerrado, tienes lo que tienes. Así que tomaron a estos niños. El entorno es el mismo para todos. Si tomaron a estos niños y eran disruptivos, violentos, agresivos, opositores, suicidas, al limpiar su dieta y darles alimentos integrales, hubo una reducción del 91% en el comportamiento violento. De oposición, las restricciones bajaron. El suicidio bajó. Es la tercera causa de muerte en este grupo. Se redujo totalmente. Increíble. Y ves estos datos increíbles que vienen de la comprensión de la psiquiatría nutricional y piensas. Espera, tal vez en nuestra sociedad no son solo los problemas con la obesidad y las enfermedades crónicas y el hecho de que el COVID ha aterrizado en un laboratorio perfecto para la propagación, porque también estamos insalubres y nuestro sistema inmunológico está tan enfermo debido a nuestra dieta. Pero también ha llevado a esta alteración de nuestro cerebro, humor y comportamiento que estamos viendo hoy en día. ¿Cuáles serían los tres alimentos que deberíamos evitar para aumentar la felicidad de nuestra salud mental? No es difícil. Es decir, en mi libro The Pagan Diet, 21 principios prácticos para recuperar tu salud en un mundo nutricionalmente confuso, es práctico y hay muchos pasos al final, pero creo que los verdaderos peligros son, uno, el jarabe de maíz, porque cualquier cosa con jarabe de maíz es por definición un alimento altamente procesado que viene con todo tipo de basura. Si estás leyendo las etiquetas sería el primero a eliminar. Número dos, grasas trans, grasas hidrogenadas que... ¿Qué lleva eso? ¿Qué alimentos contienen? ¿Es un alimento procesado y empaquetado? ¿Qué, grasas hidrogenadas o el azúcar? ¿O alimentos fritos son patatas fritas? Las grasas hidrogenadas han sido prohibidas por la FDA, declaradas no seguras para comer, pero aún están ahí afuera, todavía puedes encontrarlas, es menos aunque se hace la manteca Crisco, así que todo lo que viene con un producto horneado o procesado. La tercera sería que solo debes comer alimentos con ingredientes que tengas en tu alacena que puedas pronunciar y reconocer. En otras palabras, ¿tendrías hidroxitolueno butilado para espolvorear tu ensalada? También conocido como BHT, es un conservador relacionado con el cáncer. Está prohibido en Europa y está en todo, así que si no tienes azodicarbonamida en tu alacena, que se utiliza para las papas fritas, entonces no deberías comerlo. Sin embargo, está en gran parte de nuestros alimentos. De hecho, en Estados Unidos es legal. Es utilizado en los panes para hacerlos más esponjosos. Subway los utiliza en su sándwich. ¿No tuvieron que sacarlo? Sí, sí. Así que nuestra amiga los avergonzó para que los sacaran, pero sigue siendo legal. Ella solo los avergonzó públicamente al tratar de comer su tapete de yoga frente al Subway. Pero en Singapur, si eres un fabricante de alimentos y utilizas este ingrediente, te dan un año de cárcel y una multa de 450 mil dólares. No, no es así. Sí lo es, lo juro. En Europa, muchos de estos químicos están prohibidos. Básicamente, solo comen alimentos reales. Deshazte de esas cosas que te causarán problemas. Luego hay otra jerarquía para mejorar la calidad, pero todo el principio de la dieta vegan es uno, la comida es medicina. La comida es medicina y la calidad es importante. No son solo calorías, es información y puede mejorar o disminuir tu biología. Así que cuando te metes algo en la boca, le estás hablando a tus genes, a tus hormonas, a la química de tu cerebro, a tu sistema inmunológico, a tu microbioma, a tus mitocondrias. Todo está controlado por lo que estamos comiendo. Así que el libro se centra en dos principios. Uno, la comida es medicina y el otro es la nutrición médica personal. Yo lo llamo la dieta vegan como una broma entre paleo y quito, ¿verdad? Estaba hablando en un panel con un amigo mío, cardio, vegano y otro médico paleo. Estaban peleando y yo estaba en medio y me sentía como pelota de ping pong. Estaba tratando de romper la tensión un poco y dije, Oye, si eres paleo y tú vegano, debo ser pígan. Fue una broma. Todo el mundo se rió. Pensé, wow, eso fue bueno. Y luego pensé en ello. Básicamente son idénticas, excepto en la obtención de proteínas, animales o granos y frijoles. Ambas están de acuerdo en comer alimentos integrales, verduras, frutos secos, semillas, grasas buenas. E incluso están de acuerdo en que no debemos comer lácteos, pero es bastante idénticos. El objetivo de este libro no es crear un dogma, sino crear 10 marcos inclusivos para que la gente piense de una manera diferente. ¿Cuáles son los principios de la alimentación saludable que se adaptan a diferentes culturas, preferencias, sistemas de creencias? Siempre animo a la gente a escuchar a su cuerpo, no al dogma. Muchos de nuestros consejos de nutrición se basan en o sé quito, o paleo, o sé vegano, o esto o lo otro, sé crudo. La verdad es que depende de ti. Si soy keto, mi cuerpo no responde muy bien. Quiero decir, yo hago más grasa, pero otra persona que es diabética podría hacerlo muy bien. Una persona con una dieta vegana puede ser capaz de correr triatlones. Es decir, son increíbles acrobacias de Ironman de esfuerzo heroico. Pero él puede ser un unicornio o tal vez ha descubierto cómo hacerlo. Otros pacientes míos son muy enfermizos después de ser veganos debido a su nutrición agotada o no tienen proteínas en su cuerpo. Acabo de tener una paciente esta semana. Una mujer joven de 26 años ha sido vegetariana vegana. Era básicamente vegana de verduras y azúcar. Ni siquiera le gustaba. Así que también comía azúcar. Sí, bueno, mucha gente que es vegana come azúcar porque el cuerpo empieza a anhelar los carbohidratos y el azúcar. Así que no es raro. Ella no tenía sobrepeso, pero metabólicamente era insalubre. Tenía acné y su intestino era un desastre. Tenía muy pocas proteínas, muy pocos aminoácidos, muy poca vitamina D, muy poca vitamina B12, muy poco yodo, muy poco zinc, quiero decir, ella estaba muy mal y su dieta no era adecuada para ella. Así que tuvimos que regularla y cambiarla un poco. Tuve que darle algunos batidos de proteínas diferentes que necesitaba. Tuve que aumentar las vitaminas, tuve que sacarla del azúcar. Es verdad, se necesita mucho trabajo. La clave es cómo personalizar la dieta y alejarse de la nutrición religiosa que todos tenemos. Que es todo vegano, vegetariano, keto, carnívoro, hay todas estas dietas extremas, ¿no? Exacto. Nunca he conocido a nadie que quiera estar mal sano. Todas las personas quieren estar sanas. Ahora, dicho esto, aquí es donde el sueño entra realmente en juego, porque a lo largo de los años siendo yo nutricionista, pensé que la comida lo era todo.